¡Viva, viva, viva! Para que vean que aquí en San Antonio también estamos en contra de la ley 406 a la minería. No queremos referéndum, no queremos nada, simplemente queremos a nuestro planeta, a nuestro país, y así como deberían de otros países que tienen minería, defiéndanse, no a la minería mundial, no solo en Panamá. Ven en la patria, noviembre, Panamá 1. ¡Mari! 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 En San Antonio, Texas y alrededor del mundo, los panameños decimos no a la minería.